Hola amigos, hola hola amigos, sean bienvenidos a el video de las recompensas de la temporada Ya acaba de terminar la temporada 15, estamos despertando y pues vemos los premios Listirijillo, experto rango 1, ok pues al final si nos quedamos en el primer lugar Otra vez el título de personaje de guerra, 20.000 esquirlas de 6, 40k de esquirlas de 5 Este 25% de catalizador de clase de 5, vamos a ver que nos dan, ojalá y sea cósmico Y pues bueno estos son los catalizadores básicos que ya tenemos bastantes, vamos a reclamarlos Y pues si es todo verdad, ok pues bueno Vamos a ponernos el título porque ya caducó el otro Ya expiró Ya dio lag A ver Bueno pues tenemos para abrir Mira vamos a conseguir para abrir 5 cristales de 5 Pero para eso, vamos a abrir Vamos a ver si tengo de estos de No, no tengo de Max Signature Ok Bueno aquí siempre dejo 6k para cuando Se consigue el El mercado de ISO negro Ok, nos dio un 550 Los dos están maxiados Así que Yo creo que si no nos dan Otra cosa que sean los puros cristales Eh, las esquirlas Pues ya conseguimos el Los 50k, vamos a ver Ok, bien Excelente Excelente Todo pinta bien chavos Bueno, vamos a abrir primero los 5 cristales Vamos a ver que nos dan Vamos a ver que nos quiere dar Acabamos Vamos a hacer el pinche método ese ¿No? Pero los vamos a girar Los vamos a girar Porque eso, abrirlos al putazo Porque no me gustan mucho Tres ¿No? Ahora si vamos a ver Por favor Si no aparece Ghost aquí Voy a reiniciarlo Eh No veo ninguno bueno Ninguno bueno chavos Veo pura caca No puede ser Bueno, que me den Que me den a Wasp Wasp Sería bueno que me la dieran No la tengo Pero vey Puro, puro pinche kingpin No mamen Bueno, la Black Widow A ver que me dan Ya se, ya se trabó esa mamada No, 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 no Madre problemas de red A ver que mamada me dan Si A huevo Ja, ja, ja La virga No mamen No me esperaba ese Hijo de puta Me va a servir Un chingo Para mi 100% Del abismo Eso quiere decir Que voy a empezar A conseguir runas Chavos Uh, de puta madre No mamen Vamos a tomar captura A esta verga Oh, lo virgo Bueno, vamos a volver a darle Una No mamen Ya, ya valió la pena Esta apertura de cristales Eh, ya valió la pena Chavos Uy, ahí si está Ghost Ya, eso lo voy a dejar Los cuatro cristales Así lo voy a dejar Porque ya aparece la maldita Si ya aparece la maldita Es que me la pueden dar Capitana Marvel Estaría igual Chido Oh, hay buenos Hay buenos luchadores Ahorita, eh Hay muy buenos luchadores Vamos a ver Que me dan Vamos a ver Pensé que me iban a dar A Black Widow Wow Desperte a Sunspot, eh No tengo rago uno Ya no No, no No me Incrementa mi prestigio Que yo sepa Pero pues bueno Ya Está bien Está bien Buen luchador, eh Buen luchador Buen Buen luchador Yo creo que ya se viene Ghost, chavos Creo que hoy es el día Hoy es el día Lo estoy Mira Lo estoy diciendo, chavos Ahí viene Ghost Ahí viene Ghost Venga, esa fantasmic Venga, esa fantasmita Pues bueno Ya me dieron dos buenos Tenía que darme uno culero, ¿no? Bueno Pues ya ni modo Vamos al otro Uy, miren Ahí está Ghost Hasta me rasco la cabeza Chavos Me la tienen que dar Esa maldita Me la tienen que dar O bueno Duplicar a mi Hombre Cosa El Menfin No estaría mal Duplicarlo Lo tengo en rango 5 Al desgraciado A ver Vamos a esperar Que me pare ese cristal Porque pues así Me dieron a la antorcha humana Chavos A ver Vamos a ver Si se digna Darme a Ghost Por favor Por favor Por favor Tengo No sé si tengo Gema Tecno Pero tengo Gema Genérica Así que chinga Su madre Se la meto Me vale madre Me vale madre Ok Capitana Marvel Arcus No mamen Una puta bestia No mames Ya A la chingada Vamos a terminar Con este sufrimiento No la he visto Así que ya La chingada Ya Ya No mamen Nada más valió la pena Esa pinche antorcha humana Chavos Nada más Fue lo único bueno Daría más Nada Muy bueno La La El Zunspot No estuvo tan mal No estuvo tan mal Ah Ni modo 800 esquiritas Para otro cristal De 6 Nos hicieron falta No tenemos Cómo conseguirlas ¿Verdad? Nope 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 Mmm ¿Cómo podemos conseguirlas? Nada más que Pasar al 100% El En un collected Todavía falta un chingo Bueno Vamos a abrirlos A ver Vamos a abrir Dos de 6 Ah Su madre Vamos a ver A ver A ver A ver No Heimdall más Por favor No más Heimdall Por ahí Vía Aegon Chavos Por ahí Vía Aegon Oh Si me dan a Zunspot Estaría de puta madre No lo puedo despertar Pero pues ya tendría para Uno para subir Que tenga buen prestigio Uff O duplicar a mi Habuk Chingue su madre Lo subo al rango 3 Venga 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 Kabam Que esto es lo más importante Que me de algo bueno Algo bueno para subir No Wow 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 Este pedo Se puso intenso Chavos No mamen Me lo dieron No tiene mucho Ese void Cuando pasé mi abismo Y ya lo dupliqué Wow 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 No me lo esperaba Pero estoy satisfecho Chavos No sé si vaya a subirlo A rango 2 mínimo Yo creo que si lo subo Y ven No tiene mucho Subí a mi void De 5 estrellas A rango 5 Y dupliqué Ese desgraciado Puta madre Ni modo Ni modo Vamos a ver A ver Por favor Denme algo bueno Algo bueno por ahí Que no sea ese Iron Man Uy Casi me dan a nada Amor Güey Bueno Doctor extraño Pues no estuvo mal Vamos a tomar La otra capturita Ok Ok Para mostrárselo Ahí a los de La alianza Uff Pero no estuvo mal Esa apertura Chavos No estuvo Nada mal Pero Ya llegamos A la parte Más importante Esta madre No se regresa No Por ahí sale el Tecno Yo quiero uno De por el medio Yo creo Bueno Por ahí Yo creo Por favor Denme cósmico Kabam Denme cósmico Denme cósmico Necesito cósmico Chavos Y estaré a nada A una mini mierda De conseguir El El catalizador De 5 De clase Cósmico Y ese sería Para Bebé Corbus Tal vez A ver A ver A ver No 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 Puta madre El peor Que me pudo salir Puto místico Wey No Mames De místico No tengo nada No tenía De hecho Creo que no tenía Nada Ah Que puta madre Vamos a ver Si Vean No tenía Nada Era cósmico Que me tenía Que salir Cualquier otro Era bueno Chavos Cualquier otro Menos místico Místico Es que místico No tengo ninguno Bueno Tampoco es que tenga Los otros buenos También Pero Pero o sea Místico Vean Nada más este Doctor extraño El Juggernaut La Morningstar Pero X Esa no la voy a subir Literal No tengo nada Ah Pues ni modo No estuvo mal Este Void No estuvo Nada Mal Yo creo que Si se merece Su rango 2 Aunque no tiene Mucho subida Rango 2 A este muchachón Nada más que no le he subido De nivel Ya lo tengo En rango 2 Y este Vamos a ver Cuántos cateletadores Ya se me están caducando Uno Dos Tres Cuatro Ok Bueno pues hay que subir Luchadores De aquí a 21 días Ah Pues Si No estuvo tan mal La apertura No estuvo tan mal Pero bueno amigos Este Pues muchas felicidades A todos los de mi alianza He visto ahí En el line Unas cuantas aperturas Que les ha ido muy bien A algunos A otros no tan bien A mí me fue regular Y pues si Uff Primer lugar Nuevamente chavos Primer lugar Vamos a ver Que nos depara La temporada 16 Ahí vamos a estar Dándole también Y pues Si les gustó Este video chavos Ya saben que pueden Dejar su like Suscribirse A YouTube Y activar Y activar la campanita Para que Pues Se les avise Cada que yo suba video Eh Hoy voy a hacer directo En Twitch Vamos a estar pasando Lo que es mi acto 6 Punto 3 Eh Y pues ahí los voy a estar Esperando chavos La hora Más o menos va a ser En la tarde Como 4 o 5 De la tarde Tal vez Horario de México Ahí los voy a estar Esperando En la plataforma Twitch Ya saben que los directos Son allá De ahora en adelante Y pues Si amigos Nos vemos En el siguiente Video O video Bye Bye